Estimados regantes y agricultores de la primera sección del río Goncagua, quiero agradecerles y felicitarlos por su participación y el compromiso que tuvieron con las actividades del programa de transferencia para la gestión eficiente del recurso hídrico y en la primera sección del río Goncagua, el cual fue diseñado y financiado por la Comisionación de Riego y ejecutado por la consultora agraria. La verdad que trabajar en la capacitación de los regantes, principalmente de los pequeños agricultores, en la operación y mantención de los sistemas de riego y ver con la asistencia y el entusiasmo con que ustedes participaron, motiva para seguir realizando actividades y seguir trabajando en mejorar la gestión del agua. Otro punto importante de este programa, además de la capacitación de los pequeños regantes, fue el trabajo con los dirigentes de las organizaciones de usuarios, en temas legales, en temas técnicos y no puedo dejar pasar también lo que fue la unidad demostrativa que se instaló ahí en el Instituto Agrícola de Oscar La Brisa, el cual cuenta con una tecnología que nos permite ir realizando labores de extensión, tanto en agricultores como en alumnos, como en profesionales del aire. Como Ministerio tenemos el compromiso de seguir trabajando en forma coordinada con la Junta de Vigilancia y con todas las secciones a través de la Mesa del Agua para enfrentar unidos el manejo de este recurso en condiciones de sequía o en condiciones de normalidad, pero tenemos que pensar en solucionar los temas de mediano, corto y largo plazo y dejar avanzadas las soluciones para nuestra agricultura y a los agricultores empoderados para ser buenos usuarios de este recurso. Así que felicitaciones y agradezco el apoyo de los dirigentes y de todos los directores de la Junta de Vigilancia por el apoyo y la colaboración a este programa. La Comisión Nacional de Riego, en el año 2018, inició la implementación del programa Transferencia de Capacidades para la Gestión Eficiente del Recurso Hídrico de la Primera Sección del Río Aconcagua. El programa tuvo como objetivo general mejorar la eficiencia en el manejo del recurso hídrico de los usuarios y usuarias de agua de la primera sección del río Aconcagua y como objetivos específicos, transferir capacidades en materias de gestión organizacional y legal a los usuarios, profesionales y técnicos de las organizaciones de usuarios de aguas existentes en el área de influencia del programa. Establecer la situación legal de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales de los regantes para posteriormente lograr la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces en el área de influencia. Capacitar en métodos de riego tecnificado a los regantes del área de influencia del programa. Evaluar el estado de la infraestructura de riego extrapredial de la Junta de Vigilancia y sus comunidades de aguas. Apoyar la postulación de proyectos de riego intrapredial y extrapredial a concursos de la Ley de Riego 18.450. Esta experiencia ha sido implementada con la estrecha colaboración de la Junta de Vigilancia de la primera sección del río Aconcagua y ha buscado involucrar a las 25 organizaciones de usuarios de aguas que trabajan en este territorio. Con el programa que hemos llevado con la constructora agraria se nos ha permitido un poco tener conocimiento de las normativas legales. Nos han ayudado un poco como dirigentes de estas organizaciones a saber afrontar los temas, a ir mejorando ciertas situaciones. Y además se nos ha también introducido en el tema de la participación en concursos y pensando en el mejoramiento de infraestructura y de todo lo necesario para el mejor funcionamiento del canal. El programa buscó mejorar la eficiencia en la gestión del agua en el sector, trabajando los aspectos técnicos, legales, organizacionales y de infraestructura que contribuirán a tener una mejor gestión por parte de las organizaciones de usuarios de aguas y sus regantes. El sector de influencia de la primera sección del río Aconcagua tiene un gran potencial agrícola y una consolidada trayectoria en la producción de uva de mesa, nogales, duraznos y otros cultivos que han convertido a la agricultura en un motor de desarrollo importante para la región. La fruta producida en este sector es muy valorada, tanto en Chile como en el extranjero. Sin embargo, la escasez hídrica ha traído consigo desafíos importantes que deben afrontarse con el esfuerzo de todos, desde los pequeños agricultores hasta los grandes productores. Con el apoyo de la Junta de Vigilancia y el compromiso de quienes lideran las organizaciones de usuarios de aguas del territorio, el programa ha podido llegar a los y las regantes y las organizaciones de usuarios de aguas, desarrollando capacidades para la gestión eficiente del recurso hídrico y apoyando procesos que la complementan, como la regularización de derechos de aprovechamiento de agua y el desarrollo de proyectos de riego intra y extra predial. Presentamos y logramos financiar proyectos de riego por goteo en frutales, permitiendo aumentar la eficiencia de riego del agua al doble. Los pequeños agricultores en proyectos intra prediales yo creo que van a quedar muy contentos con los proyectos que ya están admitidos en la ley de riego. Se implementaron una serie de cursos de capacitaciones, donde los participantes aprendieron cómo gestionar con eficiencia una organización de usuarios de agua, aprendieron la normativa vigente sobre derechos de aprovechamiento de aguas y su gestión, y también cómo regar de mejor forma sus cultivos. Aprendimos sobre cómo debería ser una organización ideal, una organización de usuarios de agua ideal, en términos de ser efectiva, de ser eficaz a la hora de administrar estos recursos. También aprendimos técnicas para regar en este tiempo de crisis. Nos van a ayudar muchísimo a cambiar nuestra cultura de riego. Entre los principales resultados queremos destacar la actualización del registro de comuneros y usuarios de los 26 canales que conforman la primera sección y alcanzan un número aproximado de 5.000 usuarios. El tema de las regularizaciones también, creo que ha sido, si bien todavía no termina, es probable que se prolongue un poco más, ha ayudado a resolver varios problemas. También uno siempre queda corto porque estamos hablando de muchos casos, muchas personas, pero el esfuerzo fue muy bien recibido por las personas que lograron beneficiarse. La importancia que tiene la elaboración de proyectos de riego intraprediales, con los cuales hemos elaborado 10 proyectos, con los cuales los pequeños productores pueden acceder a un mejor sistema de riego y a un sistema de riego más eficiente desde el punto de vista técnico y económico. Hemos elaborado 5 proyectos extraprediales que permiten mejorar la infraestructura de riego de los de 5 respectivos canales, para los cuales entregaremos las carpetas técnicas y legales a los respectivos presidentes y a la Junta de Vigilancia para que estos sean presentados a la ley de riego. También hemos hecho un esfuerzo importante en la capacitación de usuarios y dirigentes, para los cuales hemos hecho dos cursos, uno en el año 2019 que ha beneficiado a 145 usuarios y el año 2020 que ha beneficiado a 75 usuarios. Estos cursos han alcanzado los temas legales, técnicos y organizacionales y han beneficiado a este número de regantes. Estas capacitaciones fueron apoyadas con actividades en terreno en dos parcelas demostrativas, donde vimos en forma práctica cómo el uso de la tecnología nos permite tomar las mejores decisiones respecto al riego y cómo podemos mejorar el uso del agua del riego con tecnificación, incluyendo en riegos tradicionales. Yo en este momento estoy más preparado, me siento más preparado que antes del programa. Conozco mejor el código de agua, conozco más la normativa. Ha sido muy útil. Estimados agricultores, dirigentes y regantes, en nombre del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Federico Razzuris, y del mío como coordinador zonal de Valparaíso, les damos un cordial saludo a ustedes, que han sido activos participantes del programa Transferencia para la Gestión Eficiente del Recurso Hídrico en la primera sección del río Aconcagua. Recordemos que este programa parte en el año 2018, concretamente en el mes de octubre. Realizamos el lanzamiento en el Instituto Agrícola Pascual Bauriza con una gran asistencia por parte de ustedes. El propósito de este programa era avanzar en el fortalecimiento de los usuarios de agua ubicados en esta sección del río y que como Comisión Nacional de Riego creemos que era necesario, ya que por un lado, llevamos años con una disponibilidad hídrica a la baja y que nos tiene en una seguida prolongada. Y por otro, porque la brecha por cerrar en infraestructura hídrica es importante y uno de los factores clave para disminuirla es que los usuarios tengan las herramientas y los conocimientos para lograrlo. En los últimos dos años, es notable ver el avance que se ha producido en infraestructura de la primera sección, que si bien son iniciativas del ámbito privado, como Comisión Nacional de Riego aportamos con la oportunidad para postular dichos proyectos a los concursos de la Ley 18.450 y a la bonificación en un alto porcentaje de esos proyectos, que a su vez contribuyen justamente a la gestión eficiente del agua. Este cierre de programa es en una situación diferente, muy distinta cuando partimos. La pandemia nos impide que estemos viéndonos de manera presencial, que podamos compartir y analizar lo bueno y lo no tan bueno de lo que hicimos en estos dos años. No obstante, como hemos señalado en otras oportunidades, el coronavirus nos ha llevado, como Comisión Nacional de Riego, a buscar todas las alternativas tecnológicas que nos permitan cumplir el compromiso asumido con ustedes. Y es por ello que estamos utilizando este formato virtual. Para terminar, queremos agradecer la disposición, el compromiso y el trabajo que han tenido con este programa y recordarles que la Comisión Nacional de Riego tiene un calendario anual de concursos que permite optar a bonificación de sus proyectos. Mucho éxito en la temporada que se viene y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!